Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estoy con una persona muy especial, una integrante de la comunidad, miembra honoraria de la comunidad de Adiós a tu Jefe, hace ya tiempo, muy participativa en Telegram, en el grupo de Facebook, pero sobre todo en Telegram, que es donde la gran mayoría de la gente la ubica por sus aportaciones valiosas y por eso es que me da mucho gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Te agradezco mucho que nos acompañes, Karen, en esta charla y, bueno, pues, es un gusto tener que estés aquí. No, al contrario, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y, la verdad, muy contenta de estar aquí y espero que la información que el día de hoy traemos para ustedes, pues, pueda hacerles de gran utilidad. Excelente, sí, seguramente. Mira, bueno, les cuento rápido a los que nos están viendo. Vamos a tener una charla sobre inversiones inmobiliarias. Karen nos va a hacer favor de explicarnos lo que ella le llama el ABC de una inversión inmobiliaria y también nos va a mostrar las bondades o ventajas de invertir en Yucatán porque es una gran opción de inversión inmobiliaria actualmente, que es lo que lo hace, la hace tan atractiva. Y siendo ella de allá, pues, qué mejor que una persona que tiene de primera mano la experiencia y la sensibilidad de cómo está la situación allá para decirnos esto, ¿no? Y, por último, nos va a explicar o nos va a mostrar una alternativa de inversión en un desarrollo inmobiliario bastante atractivo con una proyección muy buena y en la cual, por cierto, tanto Karen como yo hemos invertido ya. Entonces, creemos que puede ser información de valor para ustedes. Bueno, pues, muchas gracias, Karen. Bienvenida nuevamente y te dejo la presentación para que puedas comenzar, ¿vale? Muchas gracias, Héctor. Perfecto. Pues, para hacer más fluida la plática del día de hoy, me encanta decir que es una plática y realmente así lo es, preparamos una presentación titulada del ABC de una inversión inmobiliaria, elementos básicos a considerar antes de. Siguiente, por favor, Héctor. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quisiera platicarles un poquito sobre cómo yo inicié con esto. Como muchos de ustedes saben, pues, yo vivo en, bueno, vivo en Mérida, Yucatán. Nací aquí hace 35 años y es una ciudad muy distinta a la que yo he conocido toda mi vida, a la que actualmente es, por así decirlo, ¿no? Ha cambiado mucho con el paso de los años y por situaciones laborales muy personales, pues, he vivido en varias partes de la República, sobre todo del sureste del país. He vivido, por mencionar algunos lugares, en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Chetumal, tengo familia en Cancún. Entonces, el estilo de vida del sureste no me es extraño y, pues, me ha permitido estas oportunidades conocer y saber más sobre las bondades que hay en Yucatán, por así decirlo, ¿no? El año pasado me topo con el tour de inversiones inmobiliarias que organiza la comunidad de mujer inversionista y me animo a ir porque, bueno, ¿cómo es posible que yo siendo de Yucatán desconozca totalmente que en Yucatán existía un mercado inmobiliario tan tan pujante, por así decirlo? Y poco a poco me voy involucrando, acudo al primer tour de mujer inversionista. Esto es en el mes de noviembre y me animo a comprar mi primer terreno en Telchac, Puerto, donde varios de ustedes ya han comprado y yo ahí también compré. Para ya el inicio de 2020 vuelvo a ir y a poco tiempo después compro otra vez en Chuburna, cerca de Chuburna, Puerto, ¿no? Y hace poco se vuelve a presentar otra oportunidad para que yo una vez más decida invertir y pues tomo la opción de hacerlo. Pero para yo llegar a este punto o en lo que yo llegué a este punto pues aprendí ciertos tips, por así decirlo, cierta información que yo considero muy importante y que quisiera compartir pues con todos ustedes. Ok. ¿Qué debemos de considerar en una inversión inmobiliaria? ¿Cuáles son los aspectos más importantes a considerar? Retomando lo que comentaba Karen, bueno, nosotros, bueno, y Karen, quien presenta o quien hizo esta presentación mejor dicho, nos está explicando los criterios a considerar para una inversión inmobiliaria en general, ¿no? ¿Qué criterios debemos de tomar en cuenta? El primero de ellos es el horizonte de tiempo, ¿no? O sea, ¿qué periodo tenemos para que nuestro capital esté trabajando en esta inversión? ¿No? La cantidad de flujo inicial y la cantidad de flujo mensual, esto se refiere a qué capital tenemos para invertir al principio y si requerimos o si queremos tener un pago recurrente cada mes o no. Porque hay inversiones que no te pagan intereses recurrentes, por ejemplo, esto de lo que vamos a hablar más adelante de terrenos, ¿no? Lotes de inversión, pues no te van a dar un flujo mensual por lo menos durante un buen rato, ¿no? Porque al final es una inversión en la que tú estás apostando a que va a haber una apreciación de esa tierra a través del tiempo. Pero no hay nada ahí, entonces no hay quien te rente eso, ¿no? No te van a pagar rentas ni mucho menos, entonces no incluye esos flujos. Pero hay otras inversiones como bien sabemos, por ejemplo, pagares bancarios o sofipos, ¿no? En donde sí nos dan intereses cada mes o cada X periodo, dependiendo cada uno. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? También la disponibilidad. Aquí entiendo yo que Karen se refiere a, pues, ¿qué tanto? ¿qué tan? Yo lo entiendo como la liquidez. O sea, si puedes tener líquido el capital o no a través de ese periodo, ¿no? Y el objetivo, el siguiente punto donde mencionan de qué tipo de inversiones, si es patrimonial o para generar ganancias. Patrimonial se refiere, pues, para tu vivienda, o sea, para poder vivir ahí, ¿no? Si lo vas a ocupar para ti o si nada más es una inversión para poder generar ganancias de largo plazo o, pues, simplemente para generar una ganancia, ¿no? Puede ser también corto plazo. Y por último, el tiempo, porque de esto depende mucho, ¿no? También, qué opciones nos convienen o no, el plazo, vamos, de la inversión. En algunos casos son, pues, pueden ser muy rápidas, puede ser de un año o menos. En otras son de mediano plazo que nosotros consideramos que son alrededor de tres años o de, por lo menos, alrededor de tres años. Y más de cinco años yo la considero como una inversión de largo plazo, ¿no? Generalmente, las inversiones de largo plazo son de hasta 10 años o más, ¿no? Pero, de todo, o sea, considerando todos estos criterios es cómo podemos tomar mejores decisiones con respecto a nuestras inversiones. Y bueno, todo esto que sigue yo también ya lo sé porque ya conozco la presentación y también he vivido en Mérida. A diferencia de Karen, yo no nací allá, yo nací en Ciudad de México y vivo actualmente también en Ciudad de México, pero he vivido en Mérida. O sea, yo viví en Mérida cuatro años, más o menos cuando tenía 10 años, de los 10 a los 14, más o menos, estaba yo bastante chavo, pero me acuerdo cómo era la ciudad, ¿no? A esa edad estás consciente de todo. Entonces, pues, me acuerdo cómo era y yo tengo familia allá, la mitad de mi familia vive en Mérida, entonces, pues, trato de ir por lo menos una vez al año a visitarnos y he ido notando el crecimiento tan grande que ha tenido toda esta zona, ¿no? Nada más Yucatán, perdón, no nada más Mérida, sino todo el estado de Yucatán. Además de que es hermoso, ¿no? En general, este estado es uno de mis favoritos. Aquí hay alguna información relevante sobre por qué invertir en Yucatán está tan de moda, o sea, no es una moda, digamos, sin fundamento, ¿no? O sea, sí tiene una razón de ser. Una de ellas, por ejemplo, es que tiene una proyección bastante, bastante grande, o sea, como que extiende, o tiene una tendencia a convertirse en una de las grandes ciudades de México, junto con Monterrey y Guadalajara, que son actualmente. Saludos, Alex. Pues, no todo Mérida, ya quisiera, pero sí, o sea, me encanta, me encanta el estado, tengo familia allá, entonces sí, digamos, estoy invertido emocionalmente también en este estado, ¿no? Y, entonces, esto lo hace muy atractivo, también porque cuenta con el octavo aeropuerto más tránsito de México, tiene, es un destino turístico muy importante, tiene, no nada más por las playas y por la ciudad de Mérida que es fabulosa, sino también por todas las zonas arqueológicas que están alrededor, por la comida, por la cultura en general, está precioso, y sí, se ve un poco borrosa la presentación, tal vez, porque está muy pequeña la imagen, yo la veo bien en mi máquina, pero se alcanza a ver un poco borrosa, tal vez, yo se las leo, no se preocupen, y en general eso es lo que le da una erudición en general al Estado, o sea, tiene mucho desarrollo, tiene mucha corrección, tiene una alta calidad de vida, tiene una muy baja incidencia delictiva, afortunadamente, es un Estado, es uno de los más seguros, vamos, en México, y eso atrae mucho a la inversión. Este otro slide también menciona de qué pasa, qué está pasando con el crecimiento hotelero, en la zona, y bueno, de acuerdo a medios nacionales, el crecimiento hotelero de la península de Yucatán suba casi 34 mil nuevas habitaciones entre 2017 y 2019. Entonces, esto la proyecta como, perdón, tiene una proyección de 29 nuevos complejos hoteleros, que ahora, pues, no sabemos qué va a pasar, con todo lo de la pandemia en general que le afecta a todo el mundo, pero en sí traía una proyección hotelera muy fuerte antes de el COVID, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a afectar esto, pero definitivamente tiene un atractivo, vamos, para turismo, ¿no? Independientemente de si estos desarrollos se hacen o no, el turismo está. Y, pues, la ubicación en general tiene una ubicación muy estratégica, no nada más en cuanto a marítima, ¿no? A comunicación marítima, sino que también en avión. O sea, por ejemplo, está a menos de dos horas de Miami, por ejemplo, ¿no? En avión. Está muy cerca del Caribe en general, no nada más de Cancún, obviamente, sino de todo el Caribe. Entonces, tiene muchas ventajas. Y, bueno, lo que mencionan, ¿no? De que es una de las mejores ciudades para vivir en México y Latinoamérica, etcétera, ¿no? Me voy a saltar un poco más rápido todo esto, porque creo que esta diapositiva es más relevante en el número de habitantes que tenían en dos mil, dos mil diez, correcto, y no tiembla, Santiago, eso es muy importante. Pero cuando llueve, llueve con ganas. Creo que ya regresó Karen. A ver, vamos a ver si nos escucha. ¿Me puedes confirmar si nos escuchas, Karen, por favor? Yo te veo, te veo, pero no te escucho. No sé si tienes algún problema con tu micrófono, pero, bueno, no te preocupes. Yo, en cuanto estés lista, te introduzco, te meto aquí a la presentación. Y, bueno, les platicaba del crecimiento en número de habitantes que era en dos mil diez de casi dos millones. En dos mil quince se elevó a dos mil cien, prácticamente, dos millones cien mil, perdón, y este año se calcula en dos millones trescientos treinta y tres mil. O sea, tiene un crecimiento bastante grande. Yo, en otros videos, he platicado sobre que realmente tienen una invasión de gente de otros lados, ¿no? En gran medida por, pues, no nada más todo esto que comento, sino por la calidad de vida en general, ¿no? O sea, con menos dinero puedes vivir mucho mejor, por ejemplo, que en ciudades más grandes que, por ejemplo, en Ciudad de México, Monterrey, Guarujá, etcétera. Y, pues, es una ciudad muy tranquila. En general, el estado es muy tranquilo para vivir, salvo el calor, como lo he dicho varias veces, yo creo que el calor es lo único que yo le, hace que le reste puntos para mí, ¿no? O sea, si el calor es algo en lo que yo nunca me pude acostumbrar, pero bueno, para quien le fascina ese clima está perfecto, ¿no? Afortunadamente hay aire acondicionado y todo, pero si es de mayo a mayo, junio, es enorme, ¿no? Y, bueno, pues, vamos a continuar por acá. Si no te escucho, Karen, todavía, no sé si puedas cambiar de micrófono para que podamos escucharte, pero no te escucho todavía. ¿Ok? Y, bueno, volviendo a los temas, a la razón para invertir en Mérida, estas son las inversiones que ya se están llevando a cabo en Yucatán, son inversiones comprometidas por más de 1.500 millones de dólares. Y esto, pues, son algunas de las empresas, vamos, que están ya invirtiendo en el Estado de todas las industrias. Podemos ver, por ejemplo, carreteras, distribuidores viales, podemos ver gas natural, centro de operaciones férreas, comida, ¿no? Bueno, productos de origen animal, industria cervecera, de envases, etcétera. O sea, tienen bastante desarrollo en general y esto se va a dar hacia las afueras de Mérida. O sea, obviamente, no podemos, ya no cabe, vamos, esto, todo esto, ya no va a caber dentro de Mérida, entonces, y tampoco lo va a permitir la gente, Entonces, tienen que irse a las afueras y es ahí donde se empieza a poner interesante porque actualmente la gran parte, la mayoría de la zona que está a las afueras de Mérida, salvo algunos cuantos kilómetros a la redonda, está prácticamente inhabitado, ¿no? Entonces, hay mucho espacio para que se expandan y una ventaja que tiene Mérida también es que es totalmente plano, ¿no? Entonces, es bastante fácil o sencillo la expansión, ¿no? Ya que no hay montaña, no hay cerros, no hay nada de eso que impida el desarrollo, ¿no? Entonces, se expanden muy rápido y los trayectos son rectos, son líneas rectas, ¿no? Entonces, hay bastantes planes para desarrollo en algunas zonas específicas porque no es en todos lados, es en algunas zonas que ya están bien identificadas que nosotros conocemos. Ya, ya te escucho, Karen. Déjate. Tuve que apagar la cámara e ignoro que haya pasado una disculpa, No te preocupes, Karen, ya te escuchamos. Una disculpa y muchísimas gracias. Tú me dices dónde retomo la conversación. Ah, pues, mira, si quieres, podemos continuar aquí en donde estamos, en Yucatán, que es el estado más seguro del país. Si quieres tú comentar algo, tú que vives allá, está perfecto. Perfecto. Sí, bueno, como les comentaba al principio de la charla, en efecto, pues, yo he vivido aquí casi toda mi vida, y pues, la escasez de delincuencia en Yucatán, pues, no, si bien, la ubicación geográfica que tenemos, puesto que no hay muchas formas de accesar a la península, las que por carretera, por mar, está un poquito complicado, es importante decir que esta escasez se debe principalmente a ciertas medidas que ha tomado el gobierno del estado, como por ejemplo, la utilización de drones de seguridad, cámaras de seguridad en la ciudad, y la seguridad portuaria. Respecto al segundo punto, cabe la pena mencionar que en los últimos, en los últimos años, en todos, casi en todos los cruces de semáforos, hay cámaras, y eso es muy importante ya que abona la seguridad del estado. Pero también somos primer lugar en materia de seguridad y de legalidad de las propiedades. Hablando con personas de otras partes del país, me he dado cuenta que esto es un tema que les preocupa y les preocupa muchísimo. ¿Ok? ¿Cómo sé que lo que me estás vendiendo pertenece a X persona y cómo sé que no es un terreno ejidal, por ejemplo? Pues nadie quiere comprar problemas, ¿no? Entonces, en Yucatán existe algo llamado el INSEJUPI, que es el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, del estado de Yucatán. ¿Qué es? Es una página de internet. Bueno, si bien es un complejo de instituciones, nosotros podemos accesar al INSEJUPI desde cualquier conexión a internet de cualquier computadora, teléfono celular, iPad, etcétera, y podemos revisar la información registral de nuestros predios. ¿Cómo es esto posible, no? Bueno, da la curiosidad, por así decirlo, que en el año 2009 empezó una serie de trabajos por parte del gobierno del estado para lograr registrar toda la información que anteriormente existía en tomos, en tomos que eran unos libros gigantescos en los cuales tú llegabas a buscar la información de tus predios en unas hojas que se estaban casi desintegrando al tacto, y en esa manuscrita, o sea, imagínense el trabajo, yo, bueno, algunos de ustedes lo saben, yo soy abogada, y pues me tocaba realizar esos trabajos, y yo por Dios, era titánica la labor, ¿no? Casualmente para 2009 me invitan a participar en este proyecto, y todos esos tomos, toda esa información, todos esos folios se digitalizan y se referencia a toda la información que hay en el registro público, una labor titánica que al día de hoy ha dado resultados, puesto que Yucatán es punta de lanza en los temas de seguridad jurídica, y eso es muy importante porque tú puedes entrar ahí, es un portal público accesible, y tú puedes saber ingresando el tablaje catastral o el folio electrónico del predio o inclusive de la dirección, tú puedes verificar qué inmueble es, qué estatus tiene, quién es el propietario, si tiene algún gravamen, por ejemplo, alguna hipoteca, algo así, y eso te brinda una certeza jurídica de lo que estás adquiriendo. La siguiente, por favor, Héctor. Claro, y eso es fundamental, esto que comenta Karen, la verdad es que en ese sentido sí está muy, muy avanzado Yucatán, y eso nos da certeza jurídica sobre lo que estamos adquiriendo, de los lotes en este caso que vamos a platicar más adelante. Así es, eso es muy importante, y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cómo acceso? ¿qué necesito? únicamente necesitas abrir Google Chrome y teclear en la barra de búsqueda INSEJUPI o teclear la dirección del INSEJUPI, creo que es INSEJUPI.gob.mx, si mal no recuerdo, y te va a mostrar esa ventana principal. Entonces, en esa ventana nosotros seleccionamos la opción de en medio que dice Ciudadanos. La siguiente, por favor, Héctor. Y en Ciudadanos, y ya que vamos a la siguiente, ya que le damos clic a Ciudadanos, seleccionamos la segunda opción que es consulta de tomos y predios. La siguiente, por favor, exactamente. Así como están apareciendo las pantallas, así les va a ir apareciendo a ustedes conforme vayan dando clics. Y después nos vamos a la opción de consulta por datos del predio. O sea, en ambas opciones podemos llegar a la misma información, pero la opción, por lo regular, la información que nosotros tenemos es la información del predio. Siguiente. Ok. Y ahí nos va a permitir el aplicativo seleccionar cómo queremos buscar ese predio. Si por nomenclatura, si nosotros sabemos la dirección exacta, o si no sabemos la dirección exacta y tenemos el número de tablaje pues por tablaje o por su número catastral o por el folio electrónico del predio o por nombre del predio, en el caso de hay predios que pues tienen ciertos nombres que han predominado pues a lo largo del tiempo, ¿no? Con cualquiera de esa información que nosotros tengamos, nosotros podemos realizar una búsqueda de nuestro predio y conocer el estatus registral del mismo. Claro. En mi caso, por ejemplo, yo he buscado por tablaje, cuando empecé a adquirir terrenos allá, me daban el tablaje y pues el municipio, ¿no? Entonces, así yo hacía las búsquedas y me salía toda la información, ¿no? Te sale el detalle en general, creo que ya, aquí ya no avanzas, ¿no? con el detalle de esto, pero básicamente te muestra toda la información legal, ¿no? Los documentos, tal cual, el PDF de cómo está todo, las firmas, etcétera, ¿no? Entonces, está muy padre. Así es. Y esa es una información muy importante para que ustedes, pues, puedan tener el conocimiento de cuál es el estatus registral del predio. La siguiente, por favor. Bueno, esto es algo que muchos me han preguntado cuando se acercan, pues, a tratar de investigar y de conocer más de Yucatán. Este es un mapa de las principales zonas en las cuales, pues, todos los que estamos en la comunidad hemos invertido. Vemos que al centro, pues, tenemos la mancha urbana de Mérida que ha ido creciendo. De hecho, podemos definir claramente como que una zona que limita la ciudad. Esa avenida se llama Periférico. Entonces, antiguamente, pues, todo el desarrollo ocurría dentro del Periférico. Sin embargo, con el boom que ha habido en los últimos años, como les decía al inicio de la plática, no es la misma ciudad que yo, en la que yo nací hace algunos años, a la que es hoy en día, pues, la ciudad ha ido creciendo fuera de sus límites y algunos municipios como Umán al suroeste o Ucú o Canacín que se aprecia más al oriente o Concal, por ejemplo, los ha ido conurbando o ya forman parte de la zona metropolitana de Mérida porque la ciudad sigue creciendo pues, como les comentaba Héctor, ya no se los alcanzé a platicar yo, que llegan 15 mil familias al año y punto importante, en Yucatán la vivienda no es vertical. No, el yucateco no suele vivir en departamentos o en edificios de departamentos, la vivienda es horizontal. Entonces, eso requiere un espacio para que pues las viviendas sigan creciendo. Entonces, si nosotros vemos hacia el norte, hay una carretera que lleva hacia el puerto de progreso, es una carretera de cuatro carriles por lado, en 30 minutos se hacen progreso. Vemos el muelle internacional al cual llega en cruceros internacionales. Y del otro lado, si manejáramos toda esa carretera por la costa, llegaríamos hasta Telchac Puerto. Ustedes ubicarán Telchac Puerto porque ahí hay varias opciones de inversión. Grupo Terresivo con nosotros platicando sobre Maroa. Yo invertí a través con Inmobiliaria Kerbo, Paumé y muchísimos desarrollos hay en esa zona. Y por el otro lado, tenemos Chuburna y un poquito más abajo estuvo con nosotros Anaís de Fibrax, por ahí está Bonaria, por ahí también está Ciudad Maderas, por ahí está igual otro desarrollo en el que invertí con Kerbo que es Dunas, ¿no? Sí, yo también invertí por ahí con otro desarrollo de Terrea que se llama Mulca, que básicamente está pegadito a todo eso, o sea, como que son clusters, yo le llamo así como conglomeraciones de desarrollos que están proyectados, ¿no? Exactamente, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué? O sea, pues, ¿qué hay allá, no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, la ciudad, es importante decirlo, que entre la carretera de progreso y podríamos decir la carretera que sale, por así decirlo, hacia Motul, del lado derecho, más o menos al centro, ese cuadrante está proyectado para ser una zona residencial, que hacia ahí crezca la ciudad poco a poco y se vayan formando estas ciudades externas, por así decirlo, estas ciudades periféricas. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, pues, en esa área en la cual yo les estaba platicando, Héctor y yo, bueno, lo que él les comentaba cuando anunció esta plática, Héctor y yo, pues, invertimos en un proyecto que se encuentra precisamente en esa zona llamado Bosques de Terralinda. Siguiente, por favor. Esta es más o menos una vista aérea, vamos a llamarlo de esta forma, de cómo se está, cómo, cómo es este desarrollo, es decir, está contemplado aproximadamente para 25 etapas, pudiendo ser más o menos, o sea, es un desarrollo grande y actualmente este desarrollo apenas se encuentra en su primera etapa. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuáles son los beneficios que tiene en particular Terralinda? Este desarrollo tiene una plusvalía, es decir, que con cada etapa que se vaya abriendo, desde luego, pues, el valor de nuestra inversión va a ir creciendo. Esto no se los había comentado anteriormente, pero por lo regular en inversiones mobiliarias se manejan ciertos argots que yo igual he ido aprendiendo sobre las etapas y las listas que se van abriendo. Entonces, las primeras listas que se abren son las listas Family and Friends, que cuando ustedes quieran invertir en un terreno y escuchen Family and Friends es sobres, porque van a encontrar los precios más económicos y después podría abrirse una etapa cero o una lista cero que también sobres y después empezarían en etapa 1 o etapa 2, pero ustedes me dicen ajá, ¿y por qué? Pues, porque con cada etapa y cada lista que se va abriendo, la plusvalía de nuestra inversión incrementa y como yo les había comentado anteriormente, es mucho mejor ganar la plusvalía que pagarla. Otro tema importante es que estos desarrollos se nos entregan con calles blancas. Muchos se preguntan ¿qué es eso? Los accesos. Es importante hacer notar que los lotes en los que hemos invertido son lotes en breña. Muchos me dicen bueno, ¿y qué es en breña? Estos lotes no están urbanizados, no te los van a entregar con servicios públicos y por eso es el precio tan económico que tienen. No porque sean ejidales, porque mucho nada es que me estás vendiendo ejidar. No, no es por eso. Estos predios son propiedad privada como dicen más abajo. Sin embargo, son lotes que hoy en día son urbanizados, pero por el crecimiento de la ciudad la urbanización puede llegar a esos terrenos, con lo cual la inversión que nosotros hagamos obviamente va a incrementar. Como les decía, cerca de esa área habrá otros desarrollos importantes. Hacia el lado de Motul hay un desarrollo muy grande que están haciendo que se llama Pacifica City. en esa zona también hay varios desarrollos de otras inmobiliarias y pues en efecto la ciudad de Mérida por un lado queda a 20 minutos y por otro lado pues la playa a otros 20 minutos justo en medio. Y pues bueno, como les decía, son propiedad privada y eso es algo súper importante. La siguiente... Oye, Karen, perdón, antes de las amenidades me gustaría que si nos puedes mencionar en dónde está ubicado este desarrollo aquí en el mapa o lo muestras más adelante. Sí, lo muestro más adelantito. Ah, perfecto. Ok. Entonces no, no me hagas caso. No te preocupes, muchas gracias. ¿Cuáles son las amenidades? Bueno, pues áreas verdes. Esto es muy importante. Últimamente ha habido mucha conciencia en el estado de Yucatán sobre la importancia de conservar las áreas verdes. Desgraciadamente las islas de concreto pues no son muy amigables con el clima. Como por ahí vi que alcanzaban a platicar, el clima en Yucatán pues es saludoso. Vivimos en el aire acondicionado. Pero es importante pues por cuestiones de ecología mantener áreas verdes ya que pues se refrescan efectivamente mucho mucho el ambiente y por eso se ha tomado mucha importancia sobre estos temas y aparte en este desarrollo habrá una hacienda para eventos privados. La cual en el mapa... Eso está padre. Sí, eso está... Eso es que como que eso fue lo que me terminó de convencer de este desarrollo la verdad porque allá se acostumbra mucho a hacer fiestas tipo haciendas pero generalmente son eventos carísimos reservados únicamente para gente que tiene mucha lana porque rentan literalmente una hacienda y esto digamos sería como el equivalente a un salón de usos múltiples de un complejo de departamentos a la Ciudad de México pero hecho al modo yucateco en un tipo de hacienda está genial. Exactamente y pues es un plus que tiene este desarrollo ¿no? Siguiente por favor. Ok la ubicación el tema lo que me preguntabas precisamente Héctor Sí ¿dónde está ese desarrollo? Como les decía está justo en medio de ese de ese cuadrante que lo podemos podemos decir que es la zona noreste del estado bueno respecto a Mérida como punto si tomamos a Mérida como punto central justo entre la carretera de Progreso y la carretera de hecho vemos del lado derecho Motul de Carrillo Puerto y si nosotros nos vamos sobre esa carretera al norte llegamos a Telchac Puerto Sí prácticamente está en medio Exactamente tenemos cerca Chuchulú Pueblo bueno y al norte sobre la carretera del lado izquierdo llegamos a Chuchulú Puerto sí ahí cayó el meteorito que mató a los dinosaurios pero bueno pequeño dato de interés es muy importante es muy importante que nosotros pues más o menos sepamos en dónde estamos invirtiendo y tengamos como que una visión de las zonas de interés del estado de Yucatán y aquí igual mucha gente se me ha acercado y me ha preguntado y le he dicho bueno pues más o menos donde te gustaría ¿no? Este yo debo decir que a mí no me gusta la playa sin embargo habrá gente que le guste muchísimo ir a armar y como pueden ver tienen tanto cerca la ciudad de Mérida que eso es importante como cualquiera de las playas se podrían ir a Telchac más hacia la derecha está San Crisanto se podrían ir a Chuchulú o se podrían ir a Progreso opciones opciones hay siguiente por favor claro ok y pues bueno esta es la información de Terra Linda es la la opción la este en la cual invertimos Héctor y yo a los dos nos llamó mucho mucho la atención y pues por tal razón queremos compartirla con ustedes como les decía Bostes de Terra Linda está ubicado a 20 minutos de la ciudad de Mérida a 20 minutos de la costa de Yucateca es una zona proyectada como residencial como ya les expliqué puesto que el crecimiento va hacia esa zona es la zona de alta plusvalía porque es la zona norte es importante que ustedes sepan que Yucatán se divide mucho en los cuatro cuadrantes y la zona norte es la zona de mayor plusvalía específicamente la zona del oriente puesto que ahí está proyectado el desarrollo residencial es una inversión a mediano plazo lo que hablábamos al principio de los horizontes de inversión ¿por qué? porque este desarrollo está proyectado a concluirse en el año 2025 ok me interesa Karen ¿qué necesito? un enganche del 15% más un pago administrativo que se les indica si ustedes estuvieran interesados 24 mensualidades en intereses sobre el precio de 61.600 pesos en lotes de 440 metros cuadrados que son los lotes estándar hay lotes más grandes de 500 metros la mensualidad si mal no recuerdo incrementa 2.500 pesos y el enganche obviamente pues incrementa desde luego siempre el 15% escrituración inmediata ¿qué quiere decir esto? ustedes terminan de pagar ustedes ya pueden escriturar si ustedes estuvieran interesados en un perdón Héctor dime no mira bueno como pueden ver es una una o sea son pagos bastante cómodos y yo creo que en este punto yo por experiencia la gente siempre tiene dudas de oye ¿cómo puedes saber que vamos o sea cuál es el plan de urbanización ¿no? porque les preocupa y yo creo que tienen toda la razón en preguntar eso ¿cómo es que podemos tener cierta certidumbre alguna certeza vamos de que efectivamente esa zona se va a desarrollar como se está proyectando así es exactamente y como les comentaba pues es la zona a la cual se está yendo todo todo ese crecimiento ¿no? también si ustedes estuvieran interesados en realizar no sé un macro proyecto en el lugar también pueden adquirir macro lotes manzanas enteras eso también es posible como ya les dijimos pues los lotes están disponibles desde 61 mil 600 pesos hay proyectos de alto nivel en la zona como ya lo platicamos hacia un lado está Pacifica City y sobre esa carretera que va a Motul de Carrillo Puerto hay varios desarrollos está por ahí Ciudad Central está por ejemplo Vitae en fin varios desarrollos o sea hay muchas opciones para que ustedes puedan escoger y comparar de hecho ahorita que estabas mencionando la ubicación me voy a regresar tantito aquí a la carretera Chichulú esta carretera aquí no se alcanza a ver muy bien pero ya hay desarrollos en esta parte de hecho una tía mía vive ahí saludos a mi tía Diana por si me está viendo pero ella me dijo y me mandó fotos de que vive en esa zona justo o sea estamos hablando de que ya hay desarrollos urbanos en esa zona estamos hablando tal vez de unos 15 kilómetros de distancia entonces se ve muy alcanzable que en 5 años tengamos ya esta zona con mucha más urbanización no nada más por este solo desarrollo que estamos mencionando ahorita como menciona Karen hay muchos otros que en conjunto van a atraer mucha gente que eventualmente va a tener que tener servicios urbanos va a tener que tener por ejemplo electricidad eventualmente servicios que vayan a proveerles de gas por ejemplo etcétera etcétera entonces al final el desarrollo o más bien la urbanización lo dicta la demanda en general y al haber muchos desarrollos en esta zona pues es cuestión de tiempo para que el gobierno y en general empresas hagan el esfuerzo para llevar urbanización a esa zona exactamente y de hecho ustedes por ejemplo si ustedes quisieran ir a Telchac Puerto pueden optar ir primero hacia Progreso y luego manejar toda la costa o pueden también optar por ir por Chuchulú Pueblo y sobre esa carretera que precisamente comentaba Héctor en varios desarrollos yo la verdad la verdad híjoles hacía años que no había pasado por allá años y cuando regresé o sea un desarrollo tras otro tras otro tras otro y yo wow a qué hora ¿no? y lugares preciosos o sea no se crean son lugares muy bonitos muy 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 bonitos para vivir ok y mira nos preguntan también yo creo que hace sentido también aquí comentar algo no sé si nos puedas decir sobre bueno la gran mayoría de la gente pues no vive allá vive en otro estado ¿cómo funciona? ¿cuál es la logística para poder adquirir estos lotes? ¿cómo funciona? vamos ya remoto claro bueno es importante que mencionar el tema de la certeza jurídica ok ¿cómo se maneja esto? bueno concluyendo rápidamente con la presentación pues este desarrollo es de desarrolladores yucatecos y pues no es el primer desarrollo que hacen así que por ese lado pues también nos da certeza pero ok ¿cómo sería el trámite? cabe mencionar que me comentaban que el 98% aproximadamente de la gente que ha invertido en estos lotes de inversión son personas de otras partes del país y no de Yucatán eso es un dato muy curioso porque nosotros aquí en Yucatán me atrevo a decir me incluyo desconocemos o desconocíamos toda esta situación inmobiliar y yo decía ¿cómo es posible que yo iba acá y no me esté dando cuenta? entonces dicho lo anterior el procedimiento sería de que si tú tú estás interesada o interesado no vi bien quién hizo la pregunta se te envía a tu domicilio una promesa de compra-venta en el cual se especifican todas las condiciones para que tú en el futuro es decir cuando el desarrollo esté concluido tú puedas comprar ese lote al precio en el que pues se ha pactado previamente y una vez que ya tú lo termines de pagar y se te haga entrada del mismo ahí sí solo hasta ese momento antes ¿no? y eso es importante solo hasta ese momento sería indispensable que viajaras a Yucatán para que puedas escriturar desde luego ante notario y tú ya tengas la propiedad de ese inmueble nos aventamos de una vez las preguntas claro que sí adelante mira voy a voy a mostrar las que las que estoy viendo aquí las voy a ir mostrando en la parte de abajo para que las veamos todos Mónica Espada nos pregunta que si tienen algún plano costo de mantenimiento no no hay ningún costo de mantenimiento salvo lo que tú puedas erogar como mantenimiento ya una vez que ya tú adquieras el lote pero que se te cobre un costo de mantenimiento no es el caso ok perfecto nos pregunta Lázaro Santos de qué media son los lotes los lotes son de 11 metros de frente por 40 metros de fondo y los lotes más grandes los de 500 metros a ver déjenme la medida exacta no la tengo ahorita actualmente pero deben de ser igual de 11 por no no tengo a ver permítanme les investigo esa información para dar exactamente la medida del lote de 500 de 500 metros según yo son 11 ah ok del de 500 sí porque el más pequeño es de 440 metros cuadrados son muchos más grandes de hasta yo vi de más de mil metros cuadrados que esos ya serían lotes lotes comerciales que ya son lotes pues muchísimo más grandes pero el lote estándar es de 11 por 40 y el lote de 500 es de 10 por 50 o sea el frente es un metro menos si son como como rectángulos largos y por eso es que yo me animé por dos juntos para que fueran 20 por 50 creo si no recuerdo porque de esa manera me parece que quedan más simétricos pero bueno ya esa fue una decisión personal no no necesariamente tienen que hacerlo así nos pregunta Ricardo que garantía hay mientras se hacen los pagos que se respetará el terreno la entrega del terreno al finalizar los pagos la promesa de compraventa que es un contrato firmado entre ustedes y el vendedor en el cual él se compromete a venderles y ustedes se comprometen a comprarles perfecto este bueno nos comenta también nos pregunta José si el costo de escritura de notaria es un pago aparte así es es un pago aparte y se realiza pues ya al momento en el que ustedes terminen de pagar y decidan escriturar más o menos como cuánto es tienes un estimado de lo que nos costará la escrituración varía varía puede ser entre un 10 y un 20% del costo de la operación porque les digo que varía porque los costos de los derechos y honorarios y todo eso pues varía con los años tiende a subir de precio hay que ser sinceros entonces actualmente no es posible dar un costo exacto pero sí más o menos un estimado que sería entre el 10 y el 20% excelente muy bien me pregunta bueno nos comenta Omar que bueno no se va a alcanzar a leer todo lo que puso aquí pero lo voy a leer yo que ya estaba a punto de invertir con la ayuda de Karen que le pasó el contacto a la persona inmobiliaria estaba a punto de hacer el pago ayer pero como todo ha sido por Whatsapp no tienen la seguridad de que le estén depositando el engaching la mensualidad entonces como que pues siento un poco de desconfianza porque todo se ha manejado vía Whatsapp y no tiene esa certeza ok de todos los pagos que nosotros hagamos se nos envía el correspondiente recibo con el cual pues nosotros nos amparamos de que en efecto hemos estado realizando los pagos en tiempo y forma en efecto si tú tuvieras llegarse a tener alguna duda tú puedes contactar directamente conmigo si es el caso o con la persona que te ha estado contactando vía Whatsapp que ella es la persona es la gerente comercial de la inmobiliaria AS la que les platiqué hace hace unos momentos y la cual se está encargando de la promoción de los lotes comerciales del desarrollo de Terralinda de los lotes estándar de todo de todo el desarrollo ellos se están encargando muy bien nos pregunta Saray López ¿cuál es la pena convencional en caso de que el vendedor incumple el contrato de compra-venta? no tengo el dato en este momento lo puedo checar directamente la promesa de compra-venta de todas formas si tú estuvieras interesada en invertir me puedes contactar y yo te enviaría la promesa el formato de promesa de compra-venta en el cual tú puedes consultar pues ver toda esta información y pues determinar si es algo que se adapta a tus necesidades o no lo es ¿no? esa información yo se la puedo compartir sin ningún problema perfecto Adrián nos pregunta cuánto se ha incrementado la plusvalía en los últimos años si me permites si me permites ahí Karen nada me gustaría comentarle que realmente depende de la zona ¿no? pero podemos tener como referencia las zonas que ya tienen un poquito más de tiempo comercializándose y yo he visto por lo menos incrementos de 20 25% anual por lo menos ¿no? pero en ocasiones son saltos de 30% ¿no? no sabemos cuánto tiempo va a durar eso eventualmente yo creo que va a tener que aplanarse ¿no? ese incremento ¿no? no pueden seguir creciendo ese ritmo por siempre pero yo creo que vamos a tener incrementos similares todavía durante los próximos 5 o 10 años ¿no? tan solo por el desarrollo que están teniendo exactamente en el caso de Terralinda pues yo me enteré porque nada más eso me enteré del etapa cero y la verdad en ese momento pues estaba en otras cosas y ni le preste atención entonces ya cuando me animé este pues ya era demasiado tarde ya había incrementado un 10 y un 15% de de su precio y como les decía pues experiencia propia mejor ganar la plusvalía que pagarla perfecto sí totalmente es como como dices siempre va a ser mejor ganar la plusvalía que pagarla igual como con el interés ¿no? siempre es mejor ganarlo que pagarlo y también bueno nos pregunta Alfred si es posible ver la escritura de la empresa que vende me gustaría saber quiénes son los socios sí sí es posible mejor dicho de la empresa que es la propietaria de los bienes de los terrenos de los bienes inmuebles va igual forma si están interesados me pueden contactar al correo electrónico o al telegram y yo les envío esta información perfecto nos pregunta bueno Er que se ve interesante el proyecto y si los pagos se pueden hacer domiciliados a una tarjeta de crédito o tienen que ser depósitos tal cual o transferencias depósitos por el momento depósitos ok y nos pregunta Liliana si el contrato de compraventa de promesa de compraventa se hace o está notariado no en virtud de que es un contrato privado los contratos privados por lo regular el notario cuando tú vas a que el notario pues lo firmes ante ante notario pues el notario nada más confirma la comparecencia y la persona que sea es la que está firmando etcétera pero estos son contratos privados es decir entre particulares ahora pues el contrato de escrituración ya la la compraventa en sí es así forzosamente tiene que ser notaria por tratarse de un bien inmueble correcto muy bien nos pregunta marino que si existe la opción de hacer el pago en una sola exhibición y si es así si existe algún descuento en caso de hacerlo en una sola exhibición si es posible pero no existe ningún descuento en virtud de que el pago tanto el pago fraccionado por así decirlo es a meses sin intereses ok o sea que no hay descuento por pago anticipado por decirlo así ya es la única opción que tiene ahorita de pago a meses así es que yo la verdad sugeriría que la tomaran porque de esta manera no se descapitalizan y si realmente está muy cómodo lo pueden lo pueden pagar con comodidad y de esa manera el remanente pues lo pueden invertir en otras cosas que les generen rendimientos además bueno nos pregunta Vélez Sandy una vez pagado el enganche ¿en cuánto tiempo llega el formato de promesa de compraventa? varía puede variar el tiempo en virtud de que pues por el asunto del COVID han habido algunos detalles con las paqueterías sin embargo si ustedes ya estuvieran en trámite de compraventa ya o sea de realizar la operación eso lo pueden contactar directamente conmigo y yo ya preguntaría pues los casos en especial una fecha en específica pues no no la podríamos dar por lo mismo de que pues el COVID híjoles yo hace unos días pedí igual unas cosas por DHL y tardó horrores ¿no? entonces pues es difícil estimar el tiempo pero podemos checar el caso particular ok bueno preguntan si va a haber algún tour para verlo entonces nos vas a ver el tour Karen creo que se refiere al tour en el que yo mencioné al principio de la charla ese tour lo organiza la comunidad de mujer inversionista y pues no sé nuevamente si por situación del COVID porque en Yucatán actualmente pues casi todo está cerrado creo que estamos en semáforo rojo desgraciadamente entonces muchas actividades que se tenían planeadas pues se han ido prolongando pero si estuvieras interesado es posible asistir a esos tours solo que los organiza la comunidad de mujer inversionista y los cuales la verdad son muy recomendados yo ahí pues aprendí por así decirlo claro perfecto Rodrigo nos pregunta yo creo que es interesante esta duda ya que dice mira la mayoría o muchos de los inversionistas son de otros estados y dice y esto por qué se da por qué sucede porque tal vez dice puede ser que los locales sepan algo que los demás o que nosotros que vivimos en otro lado no tú que vives allá que nos puedes comentar pues mi caso particular es que yo no lo sabía yo totalmente que ha habido un inmobiliario y los locales te van a decir bueno para qué me quiero ir a vivir a una ciudad periférica si hubo en Mérida claro sí pero el problema es que el espacio en Mérida pues eventualmente se va se va a agotar porque como les decía la vivienda aquí es horizontal no es vertical entonces pues la gran mayoría de la gente pues tiene sus terrenos tiene sus casas dentro de la ciudad pero como ejemplo lo que pasaba este pues en los años ochenta por así decirlo que la gente empezó a irse a vivir a las colonias donde decían había monte yo vivo actualmente en una colonia que era monte hace unos años entonces la gente no le interesaba irse a vivir por allá y conforme fue creciendo la ciudad pues ya fue más las personas que empezaron a ir del centro de la ciudad para irse a vivir a estas colonias y más cuando creció la ciudad que ya salimos del periférico por así decirlo y ya más gente está optando irse a vivir hacia allá pero eventualmente este pues el espacio se va a acabar ya no va a ver más hacia dónde correr dentro de la ciudad de Mérida y si siguen llegando al año quince mil familias pues bueno y quince mil se me hacen pocas la verdad para cómo vamos porque algo que tal vez no estemos considerando y que no hemos mencionado yo creo que es importante es que todo esto que está pasando lo que le llaman la nueva normalidad etcétera va a generar irremediablemente que más personas puedan trabajar donde sea o sea que no tengan que ir a una oficina y que trabajen de manera remota desde donde quieran gran parte de los trabajos se pueden llevar a cabo vía remota entonces pues si le das a la gente la oportunidad de vivir en donde quiera pues va a escoger un lugar que se acople a sus necesidades y a lo que a lo que él desea o ella desea entonces es muy probable que estos desarrollos se lleguen a poblar mucho más pronto de lo que pensamos debido a esto porque puede llegar mucha gente de fuera a vivir ahí y pues trabaja desde su casa básicamente pero en un terreno de 500 metros cuadrados en vez de en un departamento de 60 metros cuadrados en la Ciudad de México por decir algo exactamente y como comentaba Héctor pues aquí la vivienda es amplia por así decirlo o sea desgraciadamente con el paso de los años la vivienda ha sido precarizando ¿no? pero pues estamos acostumbrados zapatos y terrenos y etcétera ¿no? sí totalmente de acuerdo Santiago nos pregunta ¿qué impuestos pagas cuando haces esta compra? bueno en el contrato en el contrato de promesa de compraventa se especifica cuáles son los impuestos los impuestos pues principalmente los paga el vendedor porque él es el que obtiene evidentemente una ganancia y a partir de ese momento y otro detalle importante para prolongar más el saldar la el terreno es que a partir de que estudio pues ya tienes que pagar todo el predial entonces se paga por parte de nosotros el impuesto el impuesto predial muy bien sí pues es parte de ¿no? nos pregunta Ricardo entonces ¿cuál es la certeza jurídica? yo me imagino que con el contrato de compraventa exactamente el contrato de promesa de compraventa el hecho de que no esté notaria no quiere decir que no tenga certeza jurídica todo contrato firmado entre particulares es exigible jurídicamente el notario únicamente va a dar formalidad a las a por así decirlo lo puede escriturar tú puedes pedir a la escrituración pero igual te tienes que ir a pelear a un tribunal para hacerlo para hacerlo efectivo el hecho de que exista un contrato firmado suscrito por ambas partes eso es suficiente para que tenga fuerza jurídica fuerza legal por así decirlo perfecto y recordemos que Karen es abogada entonces ella sabe de lo que habla Alan nos comenta bueno nos pregunta cuáles son las fechas estimadas de entrega creo que ya lo hemos comentado pero creo que no está perfecto 2025 ok ahora este desarrollo o sea que implica la entrega o sea que es lo que podemos esperar de aquí a 2025 para estos terrenos pues bueno actualmente hay oferta de terrenos por así decirlo pues tú puedes el mercado ha sido muy noble en ese aspecto y me gusta decirlo de esa forma porque tú puedes escoger o sea esta es una opción que nosotros les presentamos y en la que Héctor y yo hemos invertido y pues que nos ha gustado nos ha nos ha nos ha agradado y pues yo personalmente decidí invertir ahí después de hacer una comparativa de de precios sin embargo uno pues tiene la la opción de escoger pero si un detalle muy importante que yo les eh sugeriría por así decirlo es que no mate antes la plusvalía que quiere decir esto si nosotros si nosotros hacemos un comparativo por así decirlo o no mejor dicho no hacemos un comparativo y adquirimos un terreno con un precio por metro cuadrado más elevado obviamente no va a tener la plusvalía el mismo crecimiento que si yo obtuviera un mismo terreno en una zona similar a un precio mucho menor entonces con el paso del tiempo lo que nosotros desde luego vamos a ir viendo es un incremento de plusvalía y desde luego una disminución en la oferta porque la tierra es limitada no va a haber cien y cada vez el desarrollo se va a ir más y más y más y más lejos de la ciudad de Mérida entonces es un tema que yo les sugeriría contemplar ok aquí lo que estamos viendo es lo que les decíamos en las áreas verdes ¿no? que tiene proyectadas en áreas comunes vamos ¿no? y la la hacienda para eventos que a mí me parece una excelente idea que puedes hacer tus fiestas ahí ¿no? si quieres privadas vamos por ahí veo como cosas como una canchita de fútbol y eso no sé si eso está incluido es meramente ilustrativo pero se ve padre ¿no? y aquí está la ubicación que mencionaba Karen aquí está el zoom in digamos de la ubicación que creo que está bien el pueblo o sea Chicxulú pueblo está está en esta parte ¿no? si no me equivoco o sea está o sea pueden ver que realmente aquí ya hay camino prácticamente ya puedes llegar muy prácticamente llegas al desarrollo hoy ¿no? entonces es muy muy viable que en cinco años ya esté el desarrollo completo exactamente lo que me gusta de este desarrollo es que si hay hay civilización cerca vamos ¿no? no es como los otros donde hemos invertido donde no hay nada a un radio de cinco kilómetros aquí sí aquí sí vemos un desarrollo bastante cerca así es y por ahí está el country club bueno el country club es una de las zonas con mayor plusvalía ¿acá? sí está está cerca y si ven en Chuchulú pueblo sobre esa carretera es donde Héctor comentaba pues que ya hay varios desarrollos o sea ya hay varias cosas por ahí por así decirlo esto no se alcanza a ver pero yo leo aquí Nictet Resort Country Club ¿es correcto? o sea es un country club de en esta parte que está proyectado o qué es esto sinceramente desconozco ese lugar pero no me extrañaría puesto que en esa zona ya varios desarrollos de ese tipo suena que sí suena suena que sí qué padre bueno ojalá hay que investigarlo más a detalle yo creo le voy a echar un ojo pero de entrada se ve bien ah y te recomendaba Santiago que mencionas lo del ejemplo de Ciudad Cauquel de cómo se ha ido se ha hecho el desarrollo muy cercano a lo que es Mérida pero no sé si quieras comentar algo al respecto Ciudad Cauquel está del otro lado totalmente del otro lado del lado poniente o sea no es esa zona ok sí pero bueno yo creo que se refiere a que ha tenido un desarrollo grande y bueno yo creo que va a tener todavía más esta parte porque está del otro lado es donde digamos hacia donde ve el desarrollo de digamos de mayor pues capital vamos a decirlo así nos pregunta Edson si qué pasa con las invasiones o paracaidistas que esto es una pregunta recurrente yo creo que tú nos puedes decir cómo ves esta situación es realmente un riesgo que lleguen personas a invadir tu predio pues actualmente no hay servicios ahí entonces no no creo que fuera atractivo para algún paracaidista llegar a vivir a un lugar donde no hay servicios actualmente punto y aparte de eso el gobierno del estado digamos que ha implementado algunas políticas para ir reduciendo este este fenómeno en todos lados hay en algunos lugares más en algunos lugares menos en yucatán pues es es un poco menos sin embargo pues se ha estado el gobierno el estado trabajando sobre ello para ir amortiguando la incidencia de este fenómeno por eso es importante pues nosotros ya habiendo adquirido el terreno por así decirlo pues procurarlo bardearlo o darse una vueltecita por yucatán pues para checar que todo que todo esté en orden como cualquier bien inmueble que adquiramos otra pregunta que decía oye y hay hay terreno el terreno tiene desniveles pronunciados yo creo que esa parte es importante porque mucha gente o sea lo que mencionábamos no hay como tal subniveles o desniveles en Mérida todo es plano totalmente eso es bien importante es una es una hoja de papel salvo algunos lugares que dicen que hay cerros sí claro no por esa zona pero más hacia ese lado del Campeche sí y normalmente esos cerros son zonas arqueológicas que no han sido exploradas en mi experiencia normalmente así es y fíjate y en efecto así descubrieron la pirámide de Chichen Itza era un cerro sí pensaban que era un cerro y después vieron que era una pirámide una pirámide así es ok me pregunta Verónica si el contrato se hace directamente con los dueños de los terrenos se hace con los representantes legales de los dueños lo cual también existe un poder desde luego un poder notarial en lo cual estas personas están autorizadas para suscribir actos de dominio ok perfecto y bueno nos pregunta Carlos yo creo que tiene sentido una pregunta de ¿por qué la entrega se hace hasta el 2025 si se terminaría de pagar en 24 meses o a qué se refiere esta entrega si como les comentaba el desarrollo está programado para 20 aproximadamente 25 etapas y pues obviamente esto va a llevar un tiempo en lo cual todas estas etapas pues van saliendo al mercado y en lo cual el desarrollador pues adecua el terreno todo el desarrollo con lo necesario para hacer la entrega esto es decir como les decía las calles blancas y los lotes ya delimitados y con mojoneiras y demás que te lo entregan en 2025 no quiere decir que no puedes hacer nada con él ya que tú al terminarlo de pagar y al escriturar tú en ese momento ya lo puedes vender si una persona está interesada en comprarte y es posible que eso pase si anticipamos la tendencia de que eventualmente la oferta va a disminuir pues es posible que tengas algún comprador interesado y al ya ser tuyo desde ese momento tú ya puedes vender correcto muy bien ah bueno perdón estoy aquí viendo otras preguntas si si hay alguna obligación de construir yo creo que ya respondimos esa duda realmente no te obligan a construir ya puedes hacer lo que tú quieras una vez que está escriturado a tu nombre ya tú puedes hacer y deshacer ahí realmente salvo algunas restricciones que estoy seguro que hay con respecto a la altura de las construcciones o etcétera pues puedes hacer lo que quieras exactamente bueno lo que menciona Marino Solano saludos si esta inmobiliaria tiene tiempo ahí en el estado son nuevas ¿no? ¿quieres saber un poquito de la historia o el antecedente de las personas que están detrás de este desarrollo? en el caso de la inmobiliaria de la desarrolladora Inmo Plus ya tiene otros desarrollos ya ha llevado a cabo otros desarrollos en el estado de Yucatán y este pues respecto a si existe alguna dación de terreno o venta estos terrenos tú puedes visualizar en el INSEJUPI cuál es cuál es la historia registral de los mismos cuando tú entres al INSEJUPI buscando estos terrenos tú vas a encontrar un pequeño resumen de la escritura pública que se suscribió cuando los actuales dueños adquirieron esos terrenos es decir quién se los vendió y antes y qué calidad tenían esos terrenos al momento de esa compra venta ok muy bien y nos pregunta Edson si se hizo algún estudio de que estos terrenos que están vendiendo no tengan zonas o no sean parte de una zona arqueológica porque en caso de que existiera pues podrían expropiar esos terrenos sí existen estos estudios de hecho en el caso de Yucatán bueno o sea si no te encuentras ruinas te encuentras vestigios te encuentras un cenote si no te encuentras un cenote tienes un manglar ¿no? entonces sí hay una regulación no sólo por parte de Semarnat sino también por parte de Iná de que no se esté construyendo en zonas donde pudieran haber vestigios o ruinas o cenotes o lo que o lo que sea ¿no? ok existen estos estudios desde luego perfecto y comenta Francisco que él no piensa irse a vivir allá pero si aún así lo recomendamos como inversión de 10 a 15 años para en ese tiempo después venderlo y yo creo que esto lo puedo responder yo porque más arriba me preguntaba alguien más de cuál era mi plan con estos lotes ¿no? que estoy comprando en este desarrollo en particular pues de entrada al ser un desarrollo con proyección de urbanización en esa zona a mí me gustaría eventualmente tal vez construir algo ahí ¿no? una casa y ya sea que la habite o la venda ¿no? o sea no estoy todavía o sea no la estoy comprando para irme a vivir allá necesariamente pero uno nunca sabe ¿no? pero si o sea mi plan es esperar a que llegue la urbanización que la plusvalía se genere y construir algo bonito y venderlo a un muy buen precio ¿no? ese sería el plan A el plan B es construirlo y pues irme a vivir allá ¿no? ese sería el plan B entonces respondiendo a la pregunta de Francisco pues sí es una buena opción para inversión de largo plazo 10 o 15 años me parece un horizonte bastante bueno bastante conservador en el que seguramente podrías tener una una muy buena plusvalía ¿no? no sabemos exactamente qué tanto de plusvalía pero por como vemos la situación lo que hemos comentado hasta el momento Karen y yo pinta que es bastante interesante es una inversión con mucho potencial y si tienen dudas adicionales con gusto déjenlas en los comentarios nosotros vamos a estar respondiéndolas con todo gusto en la pantalla y también en los comentarios y en la descripción de este vídeo les estoy dejando los datos de contacto de AS Inmobiliaria que es la empresa a través de la cual adquirimos estos lotes de inversión les dejo también el bueno no nada más el whatsapp sino también el nombre de la persona de contacto que es Ashanti Caballero y bueno les agradeceremos de antemano que comenten que le comenten a Ashanti que pues van de parte de la comunidad de adiós a tu jefe ya que de esa manera pues tanto a Karen como a mí nos van a dar una pequeña comisión en caso de que ustedes decidan adquirir algún lote bueno de antemano muchas gracias por su apoyo y pues agradecemos la referencia de esa manera nos ayudan a seguir generando contenido de valor para todos ustedes si no fueron parte todavía del grupo de telegram de adiós a tu jefe los invito a unirse ahí está Karen ahí están muchos otros de hecho somos más de 1200 personas ahí que obviamente no todas son muy activas pero por lo menos un par de cientos si estamos muy al pendiente de lo que está pasando y entre todos podemos resolver cualquier duda que tengan de inversiones de aportar vamos con nuestra experiencia lo que podamos les voy a dejar el enlace en los comentarios de esta transmisión para que puedan acceder directamente al grupo no tiene costo no tiene ningún costo para ustedes simplemente les voy a pedir que resuelvan un captcha para evitar que entren bots porque luego nos estaban bombardeando bots y decidimos poner ese filtro pero fuera de eso no hay ninguna otra restricción ¿ok? ¿algún comentario adicional Karen que puedas o que ustedes compartan? Claro pues únanse a la comunidad la verdad es una comunidad muy amigable o sea no solo hablamos de terrenos hablamos de muchas cosas pero bueno surge el tema pues porque varias personas o sea como puse en la presentación Yucatán está de moda y muchas personas se han acercado pues a mí porque saben que soy de aquí a preguntarle y pues me quedé pensando bueno pues si hubiera alguna forma de dar solución a todas estas dudas o compartirles el proceso que yo pasé para llegar pues a determinadas conclusiones y decisiones de inversión pues más que encantada y de compartirles una opción entre varias hay muchísimas o sea les decía el mercado es muy noble para que ustedes puedan comparar y elegir esta es la opción pues que una de las opciones en las que Héctor y yo pues invertimos en las que yo personalmente escogí y pues vaya quise compartirla con todos ustedes y pues Héctor muchísimas gracias por la invitación un gusto haber estado con ustedes una disculpa por los problemas técnicos las máquinas no tienen palabra de honor pero bueno ya pudimos estar con ustedes al final ya de la mitad para adelante en la presentación muchas gracias por entrar en el mercado emergente no con todo gusto Karen muchísimas gracias a ti también por tu participación creo que fue bastante productiva esta hora y media casi que estuvimos conectados y bueno pues aquí tienen una opción más para diversificar su portafolio como ven hay muchas opciones gran parte del trabajo que nos ahorró ahorita Karen es el de la investigación la comparación entre distintas alternativas y sus recomendaciones vamos pero de todos modos pues vamos a seguir pendientes si existen más oportunidades con todo gusto las compartiremos en este espacio y les agradezco mucho a todos su atención su tiempo y también a ti Karen un placer estar contigo el día de hoy en este webinar y bueno pues que pasen una excelente noche todos el placer es mío y excelente noche para todos ustedes muchas gracias hasta luego hasta luego gracias